En Información Nacional, el Organismo Judicial gestiona incremento de 1.800 millones de quetzales para el siguiente año. Pero es mi compañera Astrid Hernández que nos amplía esta información desde el propio lugar de los hechos. Astrid, adelante. Gracias compañeros por el cambio y muy buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora. Por segundo día consecutivo se realizan los foros para analizar los techos presupuestarios para cada institución de gobierno. De esa cuenta, esta mañana ha sido el turno del organismo judicial. Según el vocero de esta entidad, se necesitan por lo menos 1.087 millones de quetzales más al presupuesto actual que oscila en 1.600 millones de quetzales. Esto para dar continuidad a los procesos judiciales. Esto fue discutido también con miembros de la sociedad civil. Escuchemos las declaraciones del vocero. Millones. Para el año 2017 se tiene programado un presupuesto de 2.938 millones de quetzales. De esa cuenta siempre tendremos un déficit y la idea de la reunión del día de hoy es eso precisamente. Poderle hacer llegar al ministro de finanzas el tema en torno a los números que son necesarios en cuanto a presupuesto en el organismo judicial para que en ese sentido ya lo puedan tomar en cuenta y se pueda desarrollar de la mejor manera. Y el ministro de finanzas públicas Héctor Julio Estrada también informó que hay voluntad por parte del Ejecutivo para poder brindar los recursos a las instituciones de justicia. Sin embargo, él también señaló que hay un escaso presupuesto y de esta forma, de estos análisis, podría salir a qué entidades quitarles rubros y poder trasladarlos a las instituciones de justicia. Hemos visto avances como las recientes capturas en los diferentes casos. Esto es lo que señalaba. También cabe resaltar que en horas de la tarde se analizará el presupuesto para el Ministerio Público y se contará con la participación de la Fiscal General Telma Aldana. Con esta información, compañeros, yo regreso con ustedes a los estudios centrales.